¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Solangel y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, después de unas merecidas y cortas vacaciones, vamos a hablar de un felino. Pero no de ti, Michi. Y tampoco de ti, gato con botas. Y muchísimo menos de Garfield. El día de hoy hablaremos del leopardo de las nieves. El leopardo de las nieves o pantera uncia ha evolucionado para poder sobrevivir bajo las condiciones más extremas de la Tierra. Su pelaje blanco grisáceo con grandes manchas negras combinan perfectamente con la textura de las escarpadas y rocosas montañas de Asia Central. Una de las cosas más curiosas de este gran animal es que no puede rugir, ya que no tiene las mismas adaptaciones morfológicas en la laringe que el resto de los felinos. La poderosa anatomía del leopardo de las nieves le permite escalar grandes y empinadas pendientes con facilidad. Sus patas traseras le dan la capacidad de saltar el equivalente a seis veces la longitud de su cuerpo. Su larga cola le proporciona equilibrio y agilidad. Y también le permite cobijarse del frío cuando se encuentra en reposo. El periodo de gestación del leopardo de las nieves es de 90 a 100 días. Tras los cuales nace una camada de tres o cuatro crías con un peso de 300 a 600 gramos. Durante miles de años este magnífico felino fue el rey de las montañas, en las cuales abundan presas como cabras azules, argalí, ibises, marmotas, conejos de roca y liebres. El leopardo de las nieves se encuentra en 12 países, incluyendo China, Bután, Nepal, India, Pakistán, Afganistán, Rusia y Mongolia. Pero su población está empezando a disminuir. El leopardo de las nieves desempeña un papel clave como depredador superior y como indicador de la salud de su hábitat de gran altitud. Si el leopardo de las nieves prospera, también lo harán muchas otras especies. Te preguntarás cuál es el único depredador del leopardo de las nieves. Y pues lamentablemente es el humano. La caza y la pérdida de hábitat y los asesinatos como represalia son las principales razones por las que este gran felino está bajo amenaza. Afortunadamente, señoras y señores, la World Wide Life Fund es una organización y ya está tomando cartas en el asunto. El leopardo de las nieves no es solo una especie en peligro de extinción, sino que este hermoso felino se ha convertido en un símbolo para todos aquellos que luchan por salvar los amenazados ecosistemas de las montañas asiáticas. Aviso importante, así que tomen nota. El 23 de octubre es el Día Internacional del Leopardo de las Nieves, una celebración que surgió por iniciativa de los estados del área de distribución del Leopardo de las Nieves de Asia Central. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerda dejar tu like y compartir para generar conciencia. Que tengas un lindo día, tarde o noche, dependiendo de cuando nos estés viendo. Y no olvides que el cambio empieza por ti. ¡Chau, chau! ¡Gracias!